Son un total de 24 funcionarios públicos en altos mandos que dejaron o fueron separados de sus cargos desde que el gobierno de Rodrigo Chávez llegó al Ejecutivo. Entre estos se destacan actores en el ámbito de cultura, salud, economía y transportes. Esta cifra permite cuantificar el camino y matices de gobernanza que se ha tomado en el último año. Se llega a la conclusión que en una área que hay que mejorar es mantener un cuadro político más claro a nivel de elemento central. Preocupa fuertemente la política social, la política de desempleo, la política en términos educativos. Si vemos que el gobierno tiene una gobernanza limitada y un mensaje muy duro, autoritario está en cierta parte, que no ayuda a veces a buscar alternativas que permitan. Esta cifra permite cuantificar el camino y matices de gobernanza que se ha tomado en el último año. Según expusieron los expertos, el rendimiento en los últimos meses preocupa y deja mucho que decir.